Chaya, en Cancún, el astro puertorriqueño considerado el mejor vendedor de conciertos de toda Latinoamérica, llega con su En Todo Estaré Tour. El CID Producciones y Ocesa lo trae para ti. Atrévete a gozar del mejor show. La cita es este 19 de noviembre en el Beto Ávila a las 9 de la noche. Compra tus boletos en el Hotel Fiesta Inn, Malecón Las Cameras y en Internet en TicketOne.mx. Y prepárate a disfrutarlo. ¡Chaya, en Cancún! Recuerda, este 19 de noviembre en el Beto Ávila, El CID Producciones y Ocesa lo traen para ti. Vivirás una experiencia única. ¡Chaya, en Cancún! ¡Compra ya tus boletos! Y prepárate a disfrutarlo. ¡Chaya, en Cancún! ¡Espéralo! ¡Chaya, en Cancún! La látima, 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 la látima. ¡Compra ya tus boletos! ¡Gracias!